La ley 253-12 Del 2012, ¿verdad? Ley 253 del 2012 Esa ley ha sido violada impunemente Por, bueno, durante los ocho años de gobierno De Danilo Medina ¿Pero qué es esa ley? Porque no le han hecho caso Porque dicen, no, soy Antonio Marte Y Antonio Marte, no, que Antonio Marte Porque eso es lo que pasa aquí Que cuando alguien hace una denuncia que es cierta Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, pero ese tipo es un tremendista A mí me dicen tremendista No discuten lo que uno está diciendo Sino que matan a uno con qué tremendista Y ya Entonces, ah, no, ese es Antonio Marte ¿Qué es lo que establece esa ley? Esa ley creó Oigan, oigan Creó un impuesto De dos pesos Por cada galón de gasolina Que se consume Aquí Y que ese dinero El gobierno lo iba a destinar Para programas de renovación De flotillas Del transporte Y para mejoría De infraestructura Que ese dinero Iba a ir Oigan, dos pesos Por cada galón Consumido Que iba a ir Al Intran Y de ahí Se le iba a destinar Una parte A los choferes Para renovar Las La flotilla De sus vehículos Los que no pudieran Y otros Para mejorar Todo lo que tiene que ver Con el sistema De transporte Pues pasaron Ocho años De gobierno Con ese impuesto No se sabe Dónde están Esos pesos Por cada galón Que se ha consumido En ocho años Es lo que ha dicho De manera sistemática Antonio Marte Entonces Antonio Marte Ayer Depositó Antonio Marte Senador Ahora Y depositó En la Procuraduría General de la República En el Ministerio Público Una solicitud De que Se investigue Dónde está Ese dinero Y él dice Que hay tres Ministros Del gobierno De Danilo Que son los responsables Del destino Que se le haya dado A ese dinero Que son Gustavo Montalvo El señor Donald Guerrero Que era el Ministro De Hacienda Y el señor José Ramón Peralta Vamos a escuchar Lo que dice Antonio Marte Estamos entregando Un documento Para que el Ministerio Público Haga una investigación Que se ha hecho Con los fondos Adquiridos por cada galón El precio de los combustibles De dos pesos De la ley 253-12 De la cual Eso cuando fueron Para Reestructurar Para Deschatarizar El país Así mismo Dice Transporte de carga De pasajeros Motores Pacitas Y hasta la fecha No se sabe Dónde está El dinero No se sabe Dónde está Lo único Que El Senado Yo pedí Que se nombrara Una comisión Y se nombrara Que se nombró La comisión Que la Presidente Dice Presidente Del Senado Sin embargo Lo único Que nos hemos Contrado Es con un desembolso De 10 mil millones Que han transferido De esos fondos Pero mucho menos Aparece dinero No aparece dinero Además Otra violación Que el Ministerio Público Tendrá que decir Que es Que ese dinero También Se le está entregando En concesiones Tanto a la generadora Como a algunos Empresarios Como al que hace El kilómetro De carretera Y todo El que le da Gana La gana De tener Una concesión De combustibles También le aplica Nuevo pesos Quiere decir Que aquí la ley Es un disparaje Y yo me Comprometo A que esto Tiene que quedar Aclarado Que se le aclare El país Porque no es verdad Que en estos momentos Nosotros podemos Seguir pagando Ustedes y todo el mundo Dos pesos Por cada galón De combustible Para que alguien Le dé la gana De robarse No es posible ¿Dónde fueron Transferidos No se decidieron Fueron transferidos Pero usted sabrá Que arruana Según la ley No puede ser Auditada No puede ser Vigilada No puede ser Nada Entonces prácticamente Es una forma De transferir Para sacarlo Entonces El ministerio público Si tiene La facultad De hacer eso Bueno Ya ustedes Escucharon Antonio Marte Aquí suelen Incluso los medios De comunicación Suelen Cuando Antonio Marte Dice una cosa No hacerle Mucho caso Porque como él Ha hecho mucha huelga En los sindicatos De choferes Y se ha beneficiado Con cuestiones Que tienen que ver Con beneficios Del Estado A sindicalistas Y todo ese tipo De cosas Pero la verdad Es verdad Y la mentira Es mentira Hay una ley 253.12 Que establece Dos pesos Por cada galón Para renovación De flotillas De tránsito Y para Viabilización De la De la cuestión Del tránsito terrestre De infraestructura No se sabe Imagínense ustedes Dos pesos Por cada galón Que se ha consumido Aquí Desde hace Desde el año 2012 La cantidad De dinero Entonces Él dice Que son Los responsables Hasta el momento De eso Tres ministros Montalvo Dice él El señor Donald Guerrero Que era ministro De Hacienda Y el señor José Ramón Peralta Yo no sé Si es así El señor Montalvo Gustavo Montalvo Ha salido A decir Que él no manejó eso Los otros Dos No han dicho nada Pero yo espero Que la Procuraduría General De la República Investigue eso Y que no importa Si lo denunció Le quito Lamparita No Que lo Que lo Investigue Y que salga La verdad Al respecto Eso es lo que Hay que hacer Pero no se Vayan Que el escándalo Mayor del día De ayer Yo se lo traigo Ahora A la vuelta Que solo Flanero Que solo Que solo Si lo denunció